Vamos a empezar por el dibujo Simple, no vamos a complicarlo mucho Solo vamos a intentar repartir el espacio que tenemos aquí Grandes verticales Tres piezas importantes Una de las piezas aquí Le vamos a dar Esto, bueno Podemos ir en tres partes Y a esta le vamos a dar casi una parte A esta le vamos a restar un poco de espacio Menos, un poquito por aquí A esta le damos más Y ahora vamos a contarlo mejor esto Vamos a explicarlo mejor, a ver Este de aquí Esta distancia que vamos a dejar aquí A ver si lo conseguimos Bueno, esta distancia que vamos a dejar aquí En este caso va a ser Voy a reducir esto Me interesa mucho Situar aquí la iglesia Y darle espacio que respire Para que por aquí también entre cielo Y tener aquí El edificio Este elemento me va a ir bien Para buscar estos espacios Relativo a la imagen Hacer una Una equivalencia Vamos a ver Voy a hacerlo más exagerado Así, vamos a ver si así Me acerco Es aproximado No quiero hacerlo exacto Este elemento te puede dar bastante exactitud Pero No me interesa Solo quiero una aproximación Y que respire Vamos a ver que hayan espacios Y que respire la acuarela Esto es así Así Me equivale Sí, mira Coincide Bien Vamos a ver Vamos a ver el total Si todo el ancho de la imagen No, así ya no Sería así Ya no coincide Pero más o menos Me va a servir Para dar Un poco de Íbamos bien De hecho ya íbamos bien Sí, me voy a dar lo mismo Seguimos así Este para arriba Aquí caerá el tejado Más o menos Y aquí hay un espacio Similar a este Le damos aquí Para respirar Que también lo teníamos marcado Por aquí Y ahora La distancia Que le voy a dar Al campanario Hacia arriba Sí, me va a servir Por aquí Por aquí Esta es la zona Así Y Más o menos Más o menos Estoy buscando Nada Demasiado ancho Yo no me quedo tan ancho Voy a hacer por aquí Por aquí Esto va a caer por aquí Y aquí vamos a dar un poco de Bueno, más o menos Más o menos Esta que ya tenemos Tomada Ya me interesa Y esto Que va por arriba Va a caer por aquí Hacia esta curva Y esto continúa por aquí Bueno Esto así Por aquí Este trozo Sí que me interesa Que funcione Más o menos Aquí está Aquí está Aquí está Un ruido aquí para la campana y bajamos hasta aquí y tenemos ya el edificio, un poco más bajo pues por aquí y aquí una ventana y esto por aquí Cerraremos por aquí, vamos a ver una cosa Esto sería así, más o menos por aquí, sí, más o menos, podemos hasta subir un poquito esto hasta aquí y tendremos que precipitar un poco la calle aquí, ponerlo un poco hacia arriba porque si no nos va a caber todo, voy a tirar un edificio por aquí más o menos, así Aquí pondremos personas para situar el suelo Esto lo levantamos por aquí, nos cierra por aquí arriba Aquí un bancón, vale, el bancón este Ya está Cuantos ruidos por aquí, aquí nos interesa una sombra que caiga un poco más hacia aquí que se vea luz, aquí se vea luz y aquí la sombra Y ahora más o menos vamos a plantear esta parte de aquí Así Y las rectas Con el simplificado Aquí también, pero aquí con un poco una... Así Así Con una persiana Así Y aquí ya... Puertas Puertas Aquí un personaje Que está aquí recortado y aquí otros más atrás Ya veremos esto al finalizarlo La puerta de la iglesia La puerta de la iglesia Y aquí ¿Papables? Bueno Aquí hay unos... ... salientes Venga A pintar Bueno Vamos a empezar Lanzando Lanzando un poco de manchas De colores puros para darle luz Tendencia aterrosa por aquí Con el ocre Ocre Voy a poner el ocre Y un poco A ver Lanzando aquí así Ocre Por aquí Un poquito de De sillón atostado Aquí abajo Ocre Naranja Venga Vamos a coger aquí Ocre Naranja Hacemos un poquito más por aquí Este tono Aquí Voy a poner un poco más en... Voy a... Voy a aviar un poco al Nápoles En este punto de aquí Así Y aquí Más luminoso Con naranja y amarillo Pero esta parte de aquí arriba Aquí no es... Luminosa Voy a poner más humedad Aquí Quiero que contraste esta parte de aquí Con su sombra Y aquí abajo Neutral team Neutral team Humedad Y... Y tiramos Así Esto va a reducir mucho la intensidad Va a bajar Voy a poner... Voy a poner... Puede ser una tostada con el... Con el Nápoles Y tiro por aquí Y ahora vamos a darle un poco de luz al cielo Voy a humedecer... Voy a humedecer... Pongo agua por aquí... A esta altura... Agua... Y ahora voy con el... Cobalto... Muy diluido... Esto no va a ser el último... Tono que voy a poner al cielo... Solo... Voy a dar un tono de luces... Así... Que se invada todo un poco... Así... Vamos a mover... Vamos a mover toda esta pintura... Y así tenemos esta... Después volvemos a pintar el cielo... Ahora de momento... Lo vamos a dejar así... Ahora es el momento... Antes de que seque... Si nos apetece... Tirar un poco de... Alguna mancha de color... Por ejemplo... En esta zona de aquí... Voy a poner más siena... Y un poquito de carmín... Por aquí... Que igual ya... Es un tono que igual... Depende de cómo quede... Ya nos lo quedamos... Ya... Nos va a servir... Por aquí... Un poquito de azul... Con el siena... Con el siena... Por aquí... Y... Un poquito por aquí... Voy a coger carmín... Un poquito por aquí en medio... La base... Y aquí... Ya está... Ya lo haremos esto... Después esto ya será otro tema... Voy a dejar esto así... Un poquito aquí... Que no quede muy pobre... Ahí está... Aquí... Y aquí arriba... Un poco... Una mancha de azul... Carmín y Siena... Y vamos a dejarlo aquí... Que respira un poquito... Por aquí... Para quitar el exceso... Y... Un poquito de naranja... Para dar un tono cálido... Así... Así se queda... Voy a recortar aquí... Y debo hacerlo con el perla... Aquí... Así... Así... Bueno... Vamos a dejar que seque... A continuación vamos a pintar el cielo... Y así ya recortamos las figuras... Y ya empezamos a trabajar sobre... Los edificios... Vamos a ver... Voy a humedecer esta parte de abajo... Esta parte de aquí... Voy a poner un poco de humedad... Pero sin tocar los edificios... Solo los márgenes... Y aquí también... Ya está... Venga... Vamos a coger el cobalto... Y empezamos por arriba... Vamos a recortar... Este... Este... El tejado así... Este también... Este también... Este también... No pasa nada si tocamos... El techo de la iglesia... Porque va a ser más intenso... Más oscuro... Llegamos hasta aquí... Aquí sí que quiero dejar... Esto limpio... Hasta aquí... Aquí está húmedo... Lo que hemos hecho antes... Bajamos... Venga... Así... Integre... Un poco de humedad... Un pincel con un poco de humedad... Voy a lavar esta parte de aquí... Para que no haya ninguna marca... Excesiva... Después volvemos... Ya pintaremos esto... Voy a coger un poco más de azul... Y... Y... Reforzaré... La zona que está... Húmeda... Así... Y aquí también... Más que nada... Es porque no... No quiero que quede tan... Tan... Tan claro... Pero voy a repartir aquí... El pigmento... Que está aquí aún húmedo... Lo reparto... Hay que vigilar con estas cosas... Porque es cuando marcamos el papel... Hasta aquí... Quiero llegar hasta aquí... Abajo... Así... Así... Bueno... Hay que dejar secar... El cielo... Venga... Tiempo... Para dibujar un poquito... Vamos a trabajar... Con estos dos pinceles... Vamos a ver... Voy a preparar... El tono... Para el tejado... Siena... Tostada... Carmín... Y azul... Ultramar... Probamos... A ver... Si está bien seco esto... No... Está aún húmedo... Hay que secar bien... Bueno... Aprovecho que está húmedo... Voy a hacer una pasada inicial... Y después seco... Y redibujamos... Así... Lo dejamos así... Voy a secar bien esto... Vamos a ver... Así... Ven aquí... leyivemos... El mejor de... Teo... Tornando... Vamos a ver... Para la 9a... No... No... Cuando... El mejor de la 9... Es un grupo altamenteida... müja Es un grupoบ culo... Gracias. Bien, vamos a volver a trabajar aquí, esta vez con el perla, no quiero dejar humedad. Ultramar, Siena, Carmín, un poco más de ultramar, pero un poquito más frío y ahora sí, ahora vamos bien, así, vamos por aquí y ahora vamos a más cantidad, ultramar, carmín, un poco de humedad, y por aquí para que vaya bajando hacia abajo. Bueno, ahora es el momento de mirarlo al rojo. Voy a poner naranja para recuperar la luz. Así. Y en su base le dejo un margen. Así. 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 Ahora vamos por aquí. Un poco de azul para grisar. Después haremos una mancha más oscura y aquí polvo rojo con naranja. Pequeña línea. Y aquí. Humedad, sombra y ultramar. Así. Bueno, esto está húmedo aún, ya me va bien porque quiero meter un poco de grey of grey. Así. Un poco de humedad y reducimos. Y aquí arriba también. Y aquí arriba también. Humedad. Y reducimos la parte de abajo. Que ya nos interesa, sí. Después haremos una pantalla para hacer una sombra encima de la iglesia. De momento solo estamos dibujando. Voy a poner siena. La parte. La parte. Porque los detenidos. Todo. Seguro. Estar. Y el pie. Seguro. Tenemos un poquito más. De hecho, seguro dibujo en el Derek. Aquí también, pero aquí con el grey of grey voy a poner unas separaciones. Bueno, aquí he puesto el grey que teníamos y le voy a poner un poco de naranja, mucha agua y me acerco un poco de aquí así y más y suelto, no tan así. Estas manchas también aquí debajo un poco de mancha, darle más dimensión a esto. Así. Esto después haremos una sombra aquí, no nos preocupemos mucho. Vamos a poner aquí ahora este de allí, carmín azul y grey of grey. Un poquito más de siena, humedad y manchamos aquí. Así. Un poquito de ruido alrededor, más siena tostada y a por la puerta. Que esta puerta nos llega hasta aquí. Dejaremos el negativo del balcón este. Así. Y ahora. Un poco de tono roto. Aquí. Aquí. Voy a poner agua por aquí, no quiero que esto quede muy marcado. Ruiditos. Arriba un poco más cálido. Así. Un poco de tono oscuro. Ahora aquí. Y hacemos balcones. Después si nos interesa poner alguno oscuro más intenso ya lo pondremos. Ahora de momento planteamos de esta manera. Naranja. Grey of grey y un poco más naranja. Y un poco de azul, cobalto. Y lanzamos. Voy a coger otro concepto. Este no. Este de aquí me va a dar líneas más delgadas. Que va a quedar más interesante. Así. Mismo para aquí. Después ya haremos más dibujo de aumento. Nos interesa un planteamiento solo. Y después separaremos este edificio. Lo separamos de este con la sombra que va a caer encima. Bueno. Más manchas. Por favor. Sí. Muy bien. Aquí vamos. Porque el ruro va a caer cima esta ben Тоca y las tubulares. Y con el ruro que va a caer favorito con el ruro veinturo. Rai represents chino por el ruro veinturo azul. un poquito de siena y agua, vamos a hacer estas persianas que caen, más Grave of Grey, creo que quede más y ahora la parte intensa, oscura, aquí y atrás, más oscuro, voy a poner también Neutral Team para que quede más, aquí también, un poquito con el rojo, vamos a usualizar un poco este naranja, esta intensidad de negro, la rebajamos, un poco más terroso y aquí, sí, ruidos, bueno, dejemos esto así, un momento, vamos a darle un poco de intensidad de luz, una manchita de luz, naranja aquí, Grey of Grey, aquí así un poquito, o Wash mismo también, aquí arriba, así, bueno, vamos a dejar esto así, un momento, hay un, hay un, como un arco, un aura alrededor de esto que son unas manchas más terrosas, voy a romper con el gris ese, pero por aquí, es demasiado intenso, voy a esperar que seque, así no voy a tener problemas sobre esto, así, voy aquí arriba, aquí arriba, vamos a poner naranja, rojo y lo agrisamos un poquito con el azul y el Grey of Grey, probamos más agua y así, y rasca mejor, rasca un poquito, un poquito, así, hasta aquí, cogemos un poco de lápoles, humedad y tiramos algo un poquito por aquí, para que no quede tan regular, así, así, esta parte de aquí nos da la sensación que se hincha, vamos a eliminarlo, bueno, y aquí sí que voy a manchar esto así, y aquí también, un poco de siena, y tiro algunas líneas, para reforzar la arquitectura, y ahora con un oscuro, sombra y ultramar, me voy hacia arriba, así, y azul y Grey of Grey, y vamos a darle un poco de cálido, y me lo llevo a este mancha, por aquí el centro, que no quede tan llamativo, así, y reduzco la intensidad de esto, mejor, esta pequeña barriga la quito, y aquí voy a hacer un ruido que se junte con esto, piso, así, piso con el pincel, y rompo esto un poco, así, una gota de agua, aquí, y aquí arriba, gota de agua, piso, y libero, así, ok, ya está, así, bueno, vamos un momento aquí abajo, que tenemos esto abandonado, pincelamos, no hay que definir mucho tampoco, porque no nos centramos la mirada aquí, pero sí un poco explicado, ahora con el cálido, me voy un poquito por abajo, así, ok, en el oscuro, y una línea por aquí, no va a ir mal, sí, mojamos un poco, y otra vez, con prácticamente agua, mancho la parte esta de aquí, que no quede tan, así está, así se queda, recuerdo que aquí, cuando manchemos esto más oscuro, va a separarse de esto, esperemos que así sea, de momento, vamos a trabajar así, y esta puerta, me hace falta algo, si hay una oscuridad, así, y alguna por aquí, sí, piso, lo dejo así, venga, agriso la mancha, y, preparo por aquí unas líneas, que me ayudarán aquí, y aquí, rojo, rojo, y trabajo esto de aquí a lo lejos, así se queda, hasta con una pequeña mancha, de azul, con carmín, en, por aquí, así, lo dejamos, y, aquí, así, tenemos ya, otra información, por aquí, y se queda, personajes, y ya veremos todo esto, como tenemos por aquí, un ruido, no hace falta, anchar mucho más, bueno, vamos a dejar secar, y vamos a pensar, si nos interesa, intensificar un poco, este, este cielo, de acuerdo, bueno, venga, vamos allá, vamos a, a reforzar el cielo, con el azul, cobalto, humedad, y, vamos allá, como ya tenemos una base azul, no hace falta, tampoco, mucho pigmento, pero sí que nos interesa, reforzarlo, porque, queremos separar, la torre, del cielo, esto sí, y, vamos allá, voy a mojar, el pincel, y, Esta parte recorto hasta aquí y me lo llevo para atrás, por aquí. Sí, sí, recortamos aquí y aquí también. Ya está. Vamos a dejar secar el cielo otra vez y continuaremos. Vamos a trabajar ya este edificio, vamos a empezar por la sombra de arriba. Voy a hacer una sombra, una tendencia siena naranjona. Pongo naranja, siena tostada, un poco de cobalto y grey of grey. Ahora corrijo esto con la luz con el naranja. Vengo aquí, humedad y planteo esto de aquí. Quito el exceso. Ok, y ahora vuelvo a poner naranja. Con un poco de Nápoles y le doy este tono un poco más luminoso. Y ahora yo voy a por la sombra. Directamente cojo el vermilón y aprieto aquí. Y hago esto, una sombra que se proyecte así del tejado. Ahora con el pincel voy a quitar algunas partes de esta luminosidad. Por aquí, así. Y por aquí. Por aquí, así. Un agotito de agua no iría mal. Aquí. Así. Ahora con un intenso más oscuro. Sombra tostada. Refuerzo algunos oscuros. Por aquí. Aquí. Y así. Y así. Vale. De momento esto dejo así. Y ahora vamos a por el dibujo de abajo. Vamos allá. Vamos a coger un poco roto. El sombra con el cobalto. Y hacemos esto más agrisado. Para las puertas. Y sus marcos. Y también hacemos un ruido. Y aquí detrás hay una mancha que la vamos a poner ahora. Un poco de rojo ahí también. Sí. Rotante. Ok. Venga. Vamos por aquí. Una mancha así, rota. Y abajo igual. Y abajo igual. Sombra. Frio. Y. Así. Agua. Frío. Y tapamos esto así. Un poco de humedad. Agua. Y lo llevamos para afuera. Así. Y ahora. Un tono intenso. Intenso. Sombra tostada. Ultramar. Y refuerzo. Este lateral de la puerta. Para darle más cavidad. Más sensación de cavidad. Así. Flic. Aquí. Y aquí. Y ahora. Neutral team. Cobalto. Y sombra tostada. Vamos a dar un poco de. Líneas. Y aquí. Y ahora. Neutral team. Cobalto. Y sombra tostada. Vamos a dar un poco de. Líneas. Sombra tostada. Cobalto. Hacemos las bases. Y. Un poco más de azul. Y. Y. Y pondremos. Alguna. Sombra proyectada. Así. Y. 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 Con el pincel. Resumimos aquí. Ponemos humedad. Y. Matamos un poco esta parte. Vuelvo a poner oscuro. Un poco más cálido. Aquí. Así. Bueno. Cuando esté seco. Vamos a hacer la sombra. Porque ya tenemos la sombra. De momento. Con un. Mancho un poco cálida. Voy a trabajar. Este trozo de aquí. Y. Un poquito para aquí. Aquí también. Y. Algunas líneas. Que salgan. Y. Aquí. Y aquí. Vamos a dejar esto secar. No hace falta poner mucho. Si nos pasamos. Sobrecargamos información. Y. Además. Nos falta la última sombra. Que va a. Crecer esta parte de aquí. Y. Esta de aquí también después. Venga. Seguemos. Dejamos secar. Bueno. Ya está seco. Voy a hacer la sombra. Voy a coger un mop. Y. Vamos a preparar la sombra. Esta. Voy a. Una tendencia fría. Cobalto. Carmín. Un poco de sien. De sombra. O siena tostada. Ya va bien. Carmín. Cobalto. Si no nos gusta. Como es el caso. Lavamos. Lavamos. Y nos lo llevamos. Venga. Otra vez. Si no. Es que ya tenemos demasiado. Pigmento por aquí. Queremos un poco de sombra. Que sea luminosa. Cobalto. Siena tostada. Cobalto. Y le voy a poner un poco de rojo. Más cobalto. Así. Venga. Agua. Si. Vamos a probar. Una diagonal así. No. Me gustaría más azul. Me gustaría más azul. Poner un poco de grey of grey. Y más azul. Y agua. Vamos a ver. Buen tu ejemplo. Aquí. Y más en par su mano. Un poco de azul así. Y más ahí. Y más hints. Frio abajo, así, y voy a tirar agua de arriba, no quiero tanta intensidad, así, un poco más de agua desde arriba, que rebaje esta parte de aquí, esta parte de aquí. Ahora como tenemos este tono aquí más cálido, esta parte de aquí, vamos a tirarle un poquito de naranja, con un poco de humedad, un poquito de naranja por aquí, así, y aquí abajo azul con grey of grey, un poco más pálido, más frío, así, ok, así tenemos la contra, y ahora, tiempo de reforzar algunos oscuros, por aquí, así, y aquí también manchamos un poco, y alguna línea por aquí externa, así, bueno, voy a trabajar ahora este de aquí, con el mismo tono, más agua, más pálido, y un poquito de magenta o carmín, más pálido. Vamos a probar, nos interesa esto, bueno, no, quiero un poco más cálido, voy a poner naranja, agua, y vuelvo, un poquito más cálido. Es importante dejar esta luz aquí, no pisarla. Esta luz lateral no la podemos perder, exacta, una línea recta, así, esta de aquí, y pasamos por aquí, hacemos el tejado inclinado, así, cerramos por aquí, otra recta que no podemos perder, agua, estamos prácticamente velando esta parte. Aquí abajo podríamos poner un poco de siena para manchar esta parte más terrosa, así, así, y seguimos, hacia abajo, hacia abajo, otra vez, se puede escapar algún rascado de estos estos, así, que les da más, y aquí en la base, otra vez, un poco más de siena, un poco más oscuro, así, así, concentramos la información aquí, y aquí dejaremos nuestro recto, 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 dejaremos un poco de luz aquí, así, volvemos al frío con azul y el gray of gray, humedad y que caiga por aquí, así, juntaremos aquí los personajes, ya hacemos así, agua, un poco de naranja, agua, y aquí abajo, en diagonal, así, vamos a ver, interesaría juntar esta parte de aquí, a ver si consigo con esta, un triángulo bajando por aquí, de aquí, aquí, así, un poquito más frío, azul y wash, azul y gray of gray, un poco más frío, y aprovechamos esto, así, ok, voy a pisarlo un poco, un poco de humedad aquí en medio, y aquí también un poco de humedad por aquí, así, más luminoso, como naranja, agua, naranja, y tiro por aquí, así, lo dejamos, esto hay que dejarlo secar, antes, pero valoramos un poco la posibilidad de con naranja y un poco de rojo, reforzar ahora que está húmedo, algunos puntos de aquí, y así, y así. Tocamos por aquí, tocamos aquí. Tocamos por aquí, tocamos aquí. Tocamos por aquí, poco más de arquitectura, por aquí, alguna línea, no iría mal, y así, y aquí también, aquí empieza, no continuamos, pero aquí terminamos, así. Bueno. Reforzamos, quizás, un poco, algún punto de aquí. Bueno, vamos a dejarlo, esto, secar, y ya lo terminaremos. Vamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a tomar una decisión en este aspecto de aquí, si tenemos una sombra proyectada aquí, tiene que venir de este edificio, tendría que estar en sombra. Pero ya nos interesa esta clave de luces, lo que podríamos hacer es humedecer un poco por aquí, y empezar a oscurecer la base, y hacer una pequeña proyección en diagonal, o un poco vertical. Vamos a ver, coger este pincel, y humedezco por aquí, y rápidamente, simplemente dos colores voy a utilizar para que sea una sombra más limpia. Aquí a un lado, aquí a un lado, voy a coger el naranja, y el cobalto, voy a poner un poco más de cobalto, y lo voy a empastar con el grey of grey, para hacer esta sombra en el suelo, así. Más frío, ya hemos hecho la transición aquí, más frío, y ahora aquí ya podemos coger y hacer un dibujito así, y nos lo llevamos para allá. Así está, un poquito solo. Aquí voy a manchar un poco la base de esto, así, aquí también, así, ya está. Bueno, ahora ya una vez seco, ya empezamos a trabajar esto, aquí está seco, a trabajar un par de elementos, un par de personajes, y alguna línea más que me interesaría aquí reforzar, que voy a hacer ahora. Ahora, con el rojo, directamente un poco seco, y refuerzo algunas líneas, así, un poco flotantes. Un poquito, así. Aquí también. Bueno, sin pasarnos, no queremos tanto detalle. Y se define esto por aquí, sí, el oscuro. Un poco oscuro, porque nos falta el dibujo de arriba. Algunos rascados por aquí. Por aquí también. Personajes. Por aquí. Un poco más azul, gris. Y aquí. Uno mayor. Un poco pluscuro. Un poco más difuminado. Y... Un poco más difuminado. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a quitar la cinta y valoramos y ya está. Bueno. 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 Bueno.